Solo ingresar a entrar a la posición. Hay dos formas de angustar. Una es llevando a la persona a la postura y la otra es ya dejándola entrar y angustándola. En estos casos yo prefiero que la persona entre para que active el cuerpo cuando son posturas de pie. Porque si no, abro las piernas flojas. Entonces, le sostengo la cadera de la pierna que está adelante. Tomo la cresta ilíaca que está arriba. La sostengo y entonces empujo en posición. Ahí, solo eso ya le está abriendo a ella la cadera derecha, ¿verdad? Ahora, le voy a alejar las costillas izquierdas. Sí, voy a crear espacio. Eso es. Inclusive le puedo abrir con las dos manos. Esto es una acción que podemos hacer. La otra sería, con las dos manos, la llevo hacia la dirección donde apunta el pie de adelante. En la inhalación y cuando él exhala, le volteo las costillas hacia el siguiente. Ahora, para salir, quédate ahí. Cuando yo me salgo, si yo me salgo de un solo, la voy a agotar. Primero me sostengo la cadera. Le sigo sosteniendo hasta que el cuerpo es el centro y despego mi cadera. Y después la suelo. Gracias. 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 Gracias.